Bien, buenas noches con todos, darles la más cordial bienvenida, y quiero saber por favor, si me pueden confirmar que estoy viendo la presentación, por favor. Bien, perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a abordar un tema de suma importancia dentro del ciclo de mejor, que es relacionado a las inspecciones en las diversas áreas de trabajo y la gestión de recomendaciones. Eso también está relacionado a los equipos de protección personal. Vamos a hablar de todo esto. Buenas noches con todos los asistentes que están ingresando. Vamos entonces, como decía, a abordar esta noche qué aspectos se deben de tener en cuenta al momento de hacer las inspecciones de trabajo y sus respectivas recomendaciones. Muy bien, ya ustedes saben las reglas de la clase, colocar su nombre y apellido, activar el micrófono para cualquier consulta, duda, participación, aporte que desea realizar a lo que estamos mencionando, apagar la cámara y utilizar solamente para realizar preguntas relacionadas, lógicamente, al tema que estamos abordando, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen, me 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 conocen, y bien, vamos a empezar detallando el contenido, ¿no? El contenido está relacionado a, en primer término, a las inspecciones y recomendaciones, ¿de acuerdo? Inspecciones y recomendaciones en cuanto, ¿cierto? A la supervisión, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y en segundo término, vamos a referirnos a los equipos de protección personal, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar por las inspecciones en las áreas de trabajo, ¿no? Y la gestión de recomendaciones. Muy bien, vamos a, voy a compartir con ustedes un video, ¿ya? A ver, para que lo analicemos, ¿sí? Y podamos al final sacar unas conclusiones, ¿ok? A ver, vamos a ver, acá estamos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, ministra! ¡Gracias! Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Hola. Gracias. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escucha, por favor? Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Perfecto. Tengo entendido. Bueno, no se ha ocurrido un tema acá con el audio. ¿Pudieron oír el video o no se escuchó nada? Recién lo estamos escuchando. ¿Se ha podido observar el video? Bien, ok, muy bien, fíjense, vamos a, es importante, bueno, lógicamente oír el video, pero bueno, en fin, no se ha podido, no se ha podido escuchar, al parecer. Mira, fíjense, en este caso, no, es un, una inspección, no, que personal encargado del, de seguridad y salud en el trabajo, no, iba a realizar por las instalaciones de la, de la empresa, no, de la organización, no. Y acá se han ventilado seis aspectos, no, seis aspectos fundamentales, no, dentro de esta, de esta inspección en el trabajo, no, fíjense, lo primero que tenemos que tener en cuenta, no, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando uno inspecciona, no, el centro de, 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 de trabajo, no, es escuchar, oír, no, escuchar a los trabajadores, ¿de acuerdo? Es decir, no, no, cuando uno realiza una inspección de seguridad y salud en el trabajo, no, no lo debe ser sin conversar, sin dialogar, ¿no? Si es que observa algún hallazgo, alguna no conformidad, que no se esté cumpliendo con el procedimiento, ¿no? En fin, entre otras razones, es importante, ¿no? Dialogar con el trabajador para saber qué está ocurriendo, por qué esa situación, por qué esa realidad, ¿no? Lógicamente, uno en, 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 en su supervisión va a tomar nota de lo que no se está, eh, realizando de manera correcta, no se está cumpliendo con el procedimiento, no se utilizan los CTPs adecuados, en fin, ¿no? Pero, eh, también es importante escuchar a los trabajadores, ¿de acuerdo? O sea, ellos tendrán, eh, en algún motivo, ¿no? Puede ser válido o no, eh, de por qué, eh, 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 las condiciones en que, en que, en que está, eh, realizando su, su tarea, ¿ya? Ese es el primer punto, ¿ya? Después, es importante, ¿no? También saber, como segundo aspecto, ¿no? Saber puntualmente, ¿no? Sobre las tareas, es decir, si nosotros vamos a inspeccionar, de repente, un área, ¿no? Donde hay, eh, eh, riesgo eléctrico, eh, operaciones que tengan que ver con electricidad, ¿no? Eh, uno debe de saber ese campo, el campo de la electricidad, porque recuerden una cosa, ¿no? Eh, nosotros para prevenir, ¿no? Eh, cualquier tipo de accidente o incidente, eh, debe conocer cuáles son los riesgos a los cuales se está expuesto. Y más aún, si uno va a supervisar una tarea, tiene como mínimo que conocer esto, ¿no? Uno no podría supervisar una, una tarea, una actividad, eh, la cual no conoce, se dan cuenta, ¿no? Entonces, el segundo aspecto importante es conocer, ¿no es cierto?, saber, ¿no? De qué, eh, se está, eh, eh, realizando, ¿no? Eh, en qué consiste la tarea que se está realizando, o que se está ejecutando, para poder, ¿no? Eh, supervisar, eh, eficientemente. El tercer aspecto fundamental, ¿no? Es, básicamente, identificar los peligros, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que cosa es un peligro, es todo aquello que puede causar daño, ¿no? Fundamentalmente a la persona, al medio ambiente, a los procesos, a la organización, ¿no? En fin, ¿ya? Entonces, hay que identificar como tercer aspecto, ¿no? Cuando uno va a inspeccionar, ¿no? Va a ser recorrido en las instalaciones para verificar, eh, qué aspectos se están, eh, llevando a cabo de manera correcta y cuáles no, identificar los peligros, ¿de acuerdo? Ese es como tercer punto. El cuarto punto, ¿no? Justamente, es ese, ¿no? Una vez que se ha identificado los peligros, ¿no? El cuarto punto es, eh, analizar cuál ha sido, o cuál, cuál, cuál o cuáles son las causas, ¿no? Que originan estos peligros, ¿de acuerdo? Ese aspecto es fundamental, ¿no? Dentro de, 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 de la, de la inspección, ¿no? Peligros y cuáles son las causas que originan estos peligros, ¿ya? Muy bien, entonces, eh, el quinto aspecto, justamente, es el de supervisar, ¿no es cierto? Eh, los controles, ¿no? Eh, de dichos peligros, ¿no? Eh, si es que existe un IPER-C, ¿no? Eh, ya sabemos que en el IPER-C tenemos los peligros, los riesgos y las medidas de control. Entonces, si tenemos, eh, si sabemos cuáles son las medidas de control, eh, expuestas en el IPER-C, Nuestra inspección, ¿no? También debe estar alineada con las medidas de control del IPER-C. Es decir, si la medida de control me indica, por decir, señalizar el, el área de trabajo, cuando se está realizando la actividad, bueno, en inspección de trabajo, yo tengo que verificar que exista la señalización, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa es la medida de control que está, ¿no es cierto?, descrita en el IPER-C, y tiene que cumplirse, no es una cuestión de que pongan medidas de control y, bueno, nunca las realice, ¿de acuerdo? Entonces, justamente para eso sirve la supervisión, para verificar, ¿no es cierto?, que las medidas de control se estén realizadas, ¿ya? Eso como quinto aspecto, ¿no? Y, lógicamente, el sexto y último punto es de las medidas correctivas, ¿no? Si observamos que hay algunos aspectos que no se están cumpliendo, no se cumple el procedimiento de trabajo, el personal no usa equipos de protección personal adecuado, en fin, todas esas medidas, todos esos hallazgos que uno observa, que uno identifica, que uno ha observado en el momento de hacerse inspección, ¿no?, tienen que corregirse, ¿no? Entonces, debe haber un informe en el cual indique un orden de prioridad, ¿no es cierto?, el video, valoras sobre prioridades, ¿no?, alto, medio, bajo, ¿no? Entonces, justamente, para que la acción correctiva, ¿no?, que ha sido calificada como alta, ¿no?, se dé con mayor celeridad, mayor prontitud, ¿ya? Entonces, estos son los seis aspectos generales que uno debe de tener en consideración, tener en cuenta al momento de realizar su inspección de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? No sé si hasta este punto hay alguna pregunta, alguna duda, por favor. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, nuestra reflexión número uno, ¿no?, nuestra reflexión número uno, ¿qué es importante que hagan los participantes de una inspección? Es decir, imaginemos, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a realizar la inspección de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Al realizar la inspección de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, nosotros somos partícipes de esta inspección, pero, lógicamente, no somos los únicos, lógicamente, ¿a quién vamos a inspeccionar? Ahora, además de las condiciones de trabajo, vamos a inspeccionar si los trabajadores están realizando la tarea de manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, ellos y nosotros como inspectores, como supervisores, somos los participantes, ¿no es cierto?, dentro de una inspección. Entonces, la reflexión número uno es una pregunta, ¿no? ¿Qué es importante que hagan los participantes, ¿no?, en esta etapa de la supervisión? Claro, como dice Samantha, ¿no?, trabajadores, condiciones de trabajo y procedimientos, ¿no? Así es, así es. Muy bien, ¿no? Entonces, acá está la respuesta, ¿no? La respuesta es escuchar las inquietudes de los trabajadores y supervisores, ¿ya? Entonces, ya sabemos que los involucrados en una inspección son los trabajadores y los supervisores. O sea, nosotros como supervisores debemos escuchar a los trabajadores y los trabajadores deben de escucharnos, ¿de acuerdo?, ¿ya? Entonces, conocer las inquietudes, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no?, no es un tema de ser vertical y decir, no, no estás cumpliendo con el procedimiento, en fin, ¿no?, hay que conversar, hay que dialogar, ¿no? Lógicamente, si es que la respuesta de un trabajador al no cumplir el procedimiento de trabajo, al no utilizar su EPP, su argumento carece de sustento, de base, entonces, igual, se le explica, se le dice, se le comunica, sería logro, ¿no?, que no está realizando la tarea o la actividad de manera correcta y debe de modificar su actitud, ¿de acuerdo?, porque, y decirle, ¿no?, existe un procedimiento de trabajo que nos indica cómo uno debe de realizar la operación, la tarea, la actividad, en fin, ¿de acuerdo?, ¿ya? Entonces, punto uno, ¿no?, escuchar las inquietudes de los trabajadores y de los supervisores, ¿no? También, ¿no?, escuchar a los trabajadores en cuanto a que de repente ellos podrían, se me ocurre, sugerir, ¿no?, un tipo de repente de EPP, de guante, ¿no?, que sea menos, más cómodo, por decirlo, lo menos en la función de la tarea. Entonces, si es que esa es su inquietud, entonces, se le puede indicar, ¿no?, para determinada actividad, ¿no?, el guante que estás utilizando te va a proteger sobre lo que está haciendo, ¿da?, y el guante que él quisiera utilizar no va a protegerlo, ¿no?, ¿cierto?, como lo protegería el otro tipo de guante de protección, ¿de acuerdo?, pero siempre se escucha la sugerencia, la inquietud de los trabajadores, y se le da una respuesta con un sustento, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre los supervisores y los trabajadores? O podría haber, ¿no?, no generalizo tampoco, que en muchas ocasiones, no en muchas ocasiones, pero sí es probable que el sustento, la base de un argumento de un trabajador que no utilice el MPP, no realice lo que dice el procedimiento, no tenga base, no tenga sustento, no tenga fundamento, ¿no?, pero lo que sí debe tener fundamento es lo que realiza el supervisor. El supervisor debe hablar con fundamento, con base, ¿cierto?, no ceñimos a la ley tanto, ¿no?, al reglamento de la seguridad y seguridad del trabajo, a la política de seguridad, ¿cierto?, entonces nuestro argumento debe ser categórico, debe ser verdadero, ¿no?, y remitirnos, ¿no?, con sustento, con fundamento al trabajador ante sus inquietudes, no decirle la percepción que nosotros tenemos, sino darle un argumento sólido, ¿no?, que refuerce lo que le estamos comunicando, ¿de acuerdo?, ¿ya?, para eso existen procedimientos de trabajo, reglamento, ley, ¿no?, que debemos conocerla para nosotros explicarle también a los trabajadores, ¿ya?, ¿qué dice Cristian?, se hace un análisis de riesgos y peligros en el trabajo en coordinación entre el trabajador y supervisor, claro, esa es la idea, ¿no?, trabajar en conjunto, así es, así es, ¿ya?, el segundo aspecto es algo que también les estaba comunicando, les estaba diciendo que es saber más sobre los trabajos y tareas, ¿no?, entonces, por ejemplo, ¿no?, si nosotros somos supervisores y de repente no conocemos del todo una actividad o alguna tarea y tenemos que ir a supervisar, bueno, entonces, uno no ha nacido sabiendo, entonces puede ir, ¿no es cierto?, antes de su supervisión, ¿no?, al área propiamente dicha, ¿no?, y conversar con los trabajadores, de repente con el jefe de área, ¿no?, para que les explique cuáles son los peligros, los riesgos, ¿no?, a los cuales uno está expuesto y de acuerdo a eso ya se va informando también, va conociendo, se dan cuenta, entonces ya cuando le toca inspeccionar, ya tiene la información necesaria, ¿no?, para poder controlar, ¿no?, alguna situación que, peligrosa, ¿no?, y poder contrarrestarla, ¿ya?, entonces siempre es bueno conocer tareas, actividades, ¿no?, sobre las cuales uno va a realizar la inspección, ¿ya?, el tercer punto es identificar los peligros existentes, ¿no es cierto?, como también los posibles, ¿no?, y cuando hablamos posibles, ¿no?, estamos hablando de los de repente incidentes que pueden ocurrir, ¿de acuerdo?, entonces ya tenemos que la identificación de peligros, ¿no?, debe estar en el IPER-C, ¿no es cierto?, entonces el IPER-C es una herramienta importantísima que va a ayudar al inspector, ¿no es cierto?, al momento de realizar su supervisión, ¿no?, porque dependiendo el área donde va a inspeccionar, ¿no?, se puede recurrir al IPER-C identificar los peligros, ¿cierto?, y ver si se están controlando o no, como ya les había adelantado, el IPER-C tiene las medidas de control, y el supervisor es quien va a verificar que esas medidas, ¿cierto?, de control se estén cumpliendo, si, si en el campo, en el momento en que uno va a supervisar, observa que no se están dando las medidas de control, que el IPER-C indica, bueno, él tomará nota, ¿no es cierto?, de que es un hallazgo, ¿no es cierto?, es una no conformidad, ¿no?, que debe ser corregida, ¿ya?, eso es fundamental. De igual manera, ¿no?, determinar las causas subyacentes de esos peligros, es decir, ¿a qué se debe que ocurran, o mejor dicho, que esos peligros puedan desarrollarse en un accidente, ¿cierto?, entonces, tiene que analizar, ¿para qué?, para justamente evitar el accidente, ¿ya?, claro, como dice Frank, ¿no?, son varios factores, definitivamente, son varios factores, ¿ya?, entonces, uno tiene que, como supervisor, ¿no es cierto?, tener una mirada más amplia, más general del tema, ¿no?, para poder abordarlo, ¿no?, y justamente evitar cualquier tipo de eventos no deseados, ¿ya?, el quinto punto, supervisar los controles de peligros ya implementados, ¿no?, lo dicho, ¿no?, los controles, ¿dónde los, dónde los, podemos constatar? En el IPER-C, en el IPER-C, ahí están las medidas de control, ¿no es cierto?, que supuestamente ya deberían de estar implementadas, ¿no es cierto?, entonces, pero a veces queda solamente en el papel, y justamente para eso sirve la supervisión, para que no quede en el papel, ¿se dan cuenta?, entonces, acuérdense que la supervisión, ¿no?, la inspección en seguridad debe ser también un documento, ¿no es cierto?, que verifique, que certifique que tal fecha, a tal hora, en tal área de la organización del trabajo, se hizo en la inspección, y se determinaron tales hallazgos, ¿de acuerdo?, entonces, para eso nos sirve, eso de ahí, señores, es hacerle seguimiento, seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya?, eso es hacer seguimiento, no basta con determinar los peligros, no basta con controlar, perdón, identificar los peligros, analizar el nivel de riesgos, y tomar la medida de control, entonces, eso está bien, se coloca en el IPERC, pero debe de cumplirse, ¿ya?, y cómo verifico que se esté cumpliendo justamente con la inspección, ¿ya?, ¿se cumplirán algunas medidas de control?, perfecto, no se cumplirán otras, entonces, eso hay que corregir, lo que no se está cumpliendo, ¿ya?, entonces, porque imagínense, ¿no?, justo la medida de control que no se cumple, ¿no?, va a desencadenar o podría desencadenar en un accidente o un incidente, ¿no?, y si no hay una supervisión o una inspección, no nos damos cuenta de que no se está haciendo nada en ese aspecto, ¿ya?, entonces, es algo fundamental la inspección, ¿de acuerdo?, ¿ya?, muy bien, entonces, segunda reflexión, ¿no?, ¿qué pasos, ¿no?, cumplieron, ¿no?, el equipo de inspección, ¿no?, ¿cuáles son los pasos que siguieron ellos? Entonces, todo equipo de inspección, ¿no?, debería tener estos aspectos a considerar, ¿no?, antes de revisar propiamente la inspección. una reunión inicial, ¿no?, ¿cierto?, una reunión inicial que nos indique, ¿no?, por decirles algo, ¿no?, de repente, si es un grupo de cinco inspectores, ¿no?, de repente, dividirse el trabajo por áreas, ¿no?, un trabajador va a ser tal área, otro tal área, y en fin, ¿no?, dividirse el trabajo. Después, ¿basados en qué van a inspeccionar? O sea, uno tiene que ir preparado también para inspeccionar, porque el trabajador tranquilamente le podría decir, ¿no?, o sea, y basado en qué usted me señala esto, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, uno va a inspeccionar, se me ocurre el área de mantenimiento de una empresa, ¿no?, entonces debería, por lo menos, ¿no?, conocer cuáles son los artículos de la ley, ¿no?, relacionados con esa área, el reglamento de la ley y más aún, los procedimientos internos de trabajo y el reglamento interno de trabajo. Entonces, debería conocer, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, si me asignaron una inspección en tal área, yo debería conocer la parte legal, ¿no es cierto? ¿Y qué más debería conocer? Ya hemos dicho, ir al área de trabajo previamente y conocer la realidad, ¿no es cierto?, conocer cuáles son las condiciones, ¿no?, que se están efectuando o no. ¿De acuerdo? para eso nos sirven en la reunión inicial. Claro, como dice Jean Marco, ¿no?, se deben tomar evidencias de los hallazgos, ¿no? Así es, Samantha, evidencias, fotos, ¿no?, el trabajador en el área de mantenimiento se detectó trabajando con guantes rotos, ya está, es una evidencia, ¿se dan cuenta?, ¿ya?, entonces ahí dicen, ¿no?, sí, adelante, por favor. ¿Qué tal, Muy buenas noches, muy buenas noches con todos. Buenas noches. aquí, en la parte de documentar los hallazgos, este, hay ciertas empresas que no permiten que, digamos, este, el trabajador, el inspector de Soma, tome evidencias más allá de lo que no se le permite, pues, ¿no? Entonces, hay ese tipo de empresas así aquí en el Perú que supuestamente el trabajador de inspector debe chequear todo, pero hay algunas que de repente se restringen en algunas partes donde no, no se debe estar, este, no se debe tomar algún hallazgo o algo, solamente con su informe escrito y punto. ¿Qué tipo de restricciones, perdón? No sé, este, en la cuestión de tomar fotos, por ejemplo. Ah, ¿ah, sí? En, en algunas empresas. La pregunta, si es que, si es que en Perú hay. Me imagino que alguna empresa informal se trabajaría así, ¿no? Bueno, en realidad, yo le digo algo, ¿no? Si, por ejemplo, usted es supervisor de seguridad y ha sido contratado para eso, yo no creo que el empleador le va a negar que tome foto. Podría de repente negarle a un trabajador que tome foto, no sé, se me ocurre. Y bueno, y si ese trabajador es del comité de seguridad, tampoco debería prohibírselo. entonces, ahí entiendo si es que a un supervisor de seguridad o a una persona encargada de seguridad dentro de una empresa que se le prohíba tomar fotos porque ha detectado una condición insegura, un acto subestándar, no, me parece que, que debería cambiar la política de esa empresa de seguridad porque, ¿cuál va a ser el argumento del supervisor o del inspector? ¿Por qué está tomando una foto? Porque ha detectado, no es cierto que cosa, una condición insegura, una condición subestándar, ¿no? Un acto inseguro, un acto subestándar. Entonces, por eso toma foto, para evidenciar, ¿no es cierto? ¿no? El, la condición, el acto, ¿no? Que no corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les decía que todo inspector tiene que tener un argumento, una base, porque si, imagínense, pues no, o sea, ya viene, viene el, 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 el gerente, el, el dueño de la empresa, en fin, ¿no? Y le dice, ¿por qué tomas foto? ¿no? Entonces, porque estoy realizando mi inspección, y aún así no estoy haciendo mi inspección, ¿no? Yo, en, yo, en la experiencia que, que he tenido cuando trabajaba en una empresa, yo he detectado, un acto subestándar, o una acción subestándar, y le tomaba foto. Yo se me paraba, bueno, a aquella época, paraba con, con una cámara, ¿no? Pero, si usted me dice que, que, eh, limita, en cuanto a tomar foto, o sea, debería argumentarle por qué, ¿no? Eh, más que todo, sí. Ingeniero, creo, creo que más que todo, es cuando sucede una, un accidente en el trabajo, ¿no? Hay un inspector de SOM, de, de, de seguridad, y de repente, eh, no se esclareció bien, o tiene que esclarecerse más, y entonces entra otro inspector, que bien, me imagino que, no sé si será así, del Estado, de otro tipo de entidad, ¿no? O verlo, o por ejemplo, este, el Sonafil, entra a ver lo que pasa con el trabajador, por qué es asidentado, etcétera. Entonces, esa parte, pues, no, de las veces, algunas veces no permiten, no, no, no dejan que, que se vaya más allá de, no se salen las informaciones. Ah, bueno, eh, mire, acá, a este nivel, lo, lo que estamos hablando a este nivel, son, eh, inspecciones, eh, internas, ¿no es cierto? Inspecciones de seguridad internas, ¿ya? Otra cosa, es, ya cuando viene su Nafil, ¿no? Que es una inspección, ya, externa, ¿no? Eh, pero mire, yo le digo algo, o sea, eh, y me voy a, me voy a permitir compartir una experiencia, ya, que, que tuve, y bueno, ya hace años, ¿no? En cuanto a, a, a la labor de un supervisor de seguridad, eh, siempre me decían que un, me decían, ¿no? Porque yo no lo había, no lo había constatado, no lo había certificado, ¿no? Que me decían que un, un, eh, operador de montacarga, se dormía conduciendo, ¿ya? Se dormía conduciendo el montacarga, ¿ya? Y entonces, eh, no me había, yo, sinceramente, no, no, no me había percatado eso. Entonces, como me dijeron, bueno, vamos a, a observar si es verdad o no, entonces, hice seguimiento a este trabajador, ¿no? Y efectivamente, efectivamente, ¿no? Bueno, no, bueno, no, no, no puedo pensar otra cosa que a las siete de la mañana, eh, uno cierre los ojos y conduzco un montacarga con los ojos cerrados, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, no he dormido bien, o en fin. Entonces, tomé foto, ¿no? ¿Ya? Y presenté un informe a mi jefatura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que era reiterativo este accionar de este operador de montacarga. Entonces, eh, pasaron los días, no muchos, y nos enteramos de que este operador era hijo de un amigo íntimo del dueño de la empresa, ¿ya? Entonces, cuando uno es supervisor, ¿cierto? Y más aún de seguridad, y más aún de seguridad, ¿ya? Tiene que ser totalmente objetivo. ¿Y qué me refiero con objetivo? Que tiene que hacer su labor de la manera más, eh, distanciada, allegada a cualquier cargo. Entonces, eh, definitivamente, yo iba a chocar con, con, con el gerente general, el dueño de la empresa. Pero, ¿era eso? O, o, o la labor, la función para la cual fui contratado. Entonces, ¿qué, qué, qué hice, qué hizo mi persona? Agarré un documento, redacté, ¿no? Lo que había ocurrido, ¿no? Le la llago con foto, ¿no? ¿Y qué hice? Firme en primer lugar. Yo, firme ahí en primer lugar. ¿Ya? Y después, firmaron todas las jefaturas. Todas, todas las jefaturas. Me fui a todas las jefaturas, ¿no? Indicando que, el accionar de este trabajador, ponía en riego, no solamente a su persona, sino a los, los demás trabajadores. Inclusive, en la infraestructura de la empresa. Entonces, yo redacté eso, indicando que, mi persona, deslindaba, de cualquier responsabilidad, de cualquier accidente, ¿no? Por, eh, la negligencia de ese trabajador, ¿no? Porque, como ustedes comprenderán, eh, como era hijo del amigo íntimo del dueño, no pasaba nada, ¿no? Entonces, uno, como supervisor, tiene siempre que deslindar. Entonces, yo deslindo, ¿no? Cualquier responsabilidad que ese trabajador cometa. Muy bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si se da, ¿no es cierto? Que si se da esto en la empresa que no permita tomar fotografías, ¿no? Entonces, muy bien. Hago mi reporte, mi informe, ¿no es cierto? He tomado evidencia de lo que hay, y se me ha negado, ¿no es cierto? Que haya, eh, una evidencia, eh, fotográfica del hecho. Entonces, eh, eso forma parte de, de, de las pruebas que uno tiene como supervisor de seguridad. ¿Para qué? Para corregirla, ¿no es cierto? Es, esa es la idea, ¿no? Entonces, uno tiene que, eh, deslindar cualquier tipo de responsabilidad. ¿De acuerdo? Claro, eh, lo bueno que en, eh, las otras áreas, apoyaron, ¿no? Imagínense, pues, no, el montacarga no solamente, bueno, en esa, en esa industria no solamente transitaba por un área, ¿no? O sea, pasaba por varias áreas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el peligro era mucho mayor, ¿ya? Entonces, si eso ocurre, yo le recomendaría hacer un deslinde, ¿no? Si usted es supervisor de seguridad, bueno, indicar. En principio, hablar. Porque yo, yo hablé con, con el, con el, con el, con el dueño de la empresa. Yo tenía una buena relación con el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, como yo hablé, y, y, y seguía ese operario realizando labores en ese, en ese estado, bueno, tomé acción. Imagínense si hubiera ocurrido un accidente. ¿A quién le iban a mirar primero? A mí. ¿No es cierto? Yo iba a ser responsable. Entonces, antes que ocurra, presenté mi, mi informe, ¿no es cierto? Con las firmas, no solamente de, de mi persona, sino avalado por todas las jefaturas. Y se lo dejé en su, en su carpeta. Si ocurría un accidente, bueno, ahí está. Listo. Yo presenté mi descarga. ¿No? Entonces, ya está. Entonces, esa manera, ¿no es cierto? De, de, de poder sobrellevar estas, estas, estas situaciones que ocurren dentro del, 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 del trabajo. ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, el, el, el tema es que, eh, acá hay algo, hay algo claro, ¿no es cierto? Hay algo claro. O sea, ¿quién es la única persona que debe contar con los videos o fotos? Es el supervisor. El supervisor. Y eso tiene que estar resguardado para él. O sea, eso no tiene por qué, eh, ser publicado en, en YouTube, en fin, en las redes. No. Es, es algo, es algo de la empresa, es algo interno de la empresa y debe quedar así, internamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, porque si no, imagínense, pues no, van a señalizar a esa empresa, como una empresa que no cumple con los requisitos de seguridad, los excesos de seguridad, no. El, el, el supervisor, ¿no es cierto? Tiene, ¿no es cierto? Tiene que tener el, el, el perfil, ¿no es cierto? De que tiene que mantener la reserva del caso, ¿no? Es, eh, importante que él sepa eso, y no publicarlo así en diestra y siniestra, definitivamente no. Y yo les digo más. Una foto que indique la condición subestándar o acto subestándar y con fecha. ¿Y qué tiene que hacer el supervisor? Bueno, ya está. Hoy, te observe esto. Pasado mañana, le tomo foto a lo que ya está subsanado. Se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, esa es la gestión del supervisor. La gestión del supervisor no solamente es, eh, tomar foto a lo que está mal, sino que, y que el tiempo pase, pase y, y se mantenga así. No. Tiene que tomar foto también cuando ya se haya levantado la observación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y, lógicamente, que se mantenga así. ¿Ya? Que se mantenga así. Claro, con, con fotos, o sea, las fotos con fecha y hora. ¿Es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. O sea, la idea no es menoscabar a la empresa. Sí, este, eh, yo he escuchado y también he sido partícipe de algunas, este, inducciones, que hacen ciertas empresas, ¿no? Donde al final ponen los accidentes que usted dice, pues no, lo ponen como ejemplo. ¿No? De repente no sale el nombre de la empresa, pero el que conoce o el que ha trabajado, no, tal empresa es esa empresa de, eso pasó ahí y tanta cosa. Y ahí aparecen los accidentes, pues así, como, al crudo, como dicen, al crudo. Sí. No, bueno, no sé por qué será su política así de hacer las, las inducciones. Sí, claro, o sea, el tema es ese, ¿no? lo que ha ocurrido en la empresa en cuanto a condiciones subestándar o auto subestándar o inseguros, miren, yo les digo más, o sea, es que la foto no solamente es para, para, para un informe. Esas fotos o esos vídeos nos sirven también para qué, para qué, como usted dice, para capacitar al personal, para capacitarlos, miren, esto es lo que se hizo tal fecha, por eso, no, no, no se personaliza, cuando se hace un auto inseguro, ya hemos dicho, no se personaliza, ya, no se increpa, ¿no? se habla anónimamente, ¿no? El trabajador está realizando condiciones, o sea, o sea, o si el trabajador sigue ahí, bueno, se le cubre el rostro, no sé, ya, no, no se debe de, de, ese tema. Lo que interesa es el acto, el acto que se está haciendo, no la persona, no quién lo hizo, pues, cuando, interesa quién lo hizo, pero eso ya es un tú a tú, supervisor de seguridad con el trabajador, ¿ya? El resto no debe enterarse quién lo hizo, me dejo entender, a lo que voy es, como les decía, estas fotos, estos vídeos, nos sirven para inducir, para capacitar al personal, para que sepa qué hacer, y qué no hacer, ¿de acuerdo? ¿Ya? No solamente es parte de un informe, para indicar el, la falta de cumplimiento del, del, del procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Está bien, le agradezco la, la pregunta, porque me ha, el comentario, porque me ha permitido, comentarles, ¿no? Decirles, las situaciones que ocurren en la empresa, ¿no? y cómo, cómo saber lidiar, ¿no? Porque, este aspecto que estamos viendo en general, de seguridad y salón de trabajo, son aspectos que, que debieran ser, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando, estamos hablando acá, lo que debe ser, pero la realidad en el campo, a veces es diferente, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver, pues, el tema de que un trabajador sea hijo del amiguísimo del dueño, ¿no? O sea, eso no tendría nada que ver, es un tema de seguridad, pero ocurre, ocurre, ¿no es cierto? O por decir, de repente, en otra empresa, habrá pues un, no sé, o de repente, el sobrino del dueño, ¿no? Que siempre trabaja sin EPPs, ¿no? Y uno lo observa, y él está tranquilo, porque sabe que nunca, nunca le da mal zapada, porque es el sobrino, el, qué sé yo, del dueño. Eso no debería ocurrir, ¿se dan cuenta? Pero ocurre, ocurre en la realidad, y así como aspecto, justamente por eso, por eso les decía, ¿no? Así como yo comparto esta experiencia, de repente, ustedes tienen otra, ¿no? Entonces, son cosas que son la realidad, ¿no? De la empresa, ¿no? Y acá estamos hablando sobre lo que debería ser, lo que debe ser, ¿no? Entonces, estos casitos nos ayudan, pues, para saber lidiar, para saber qué hacer, también cuando ocurren ese tipo de casos, ¿no? Si esto ocurre, definitivamente, pues, hay un doble discurso, ¿no? Entre la política, que se sobreentiende, tiene que darle a la gerencia general, ¿no? Y la realidad, ¿cierto? Acuérdense que existe, cuando ustedes comienzan a leer la ley 29.783, ¿no? Dice, un principio de la realidad, dice, principio de la realidad, ¿eso qué cosa quiere decir? Que si el papel me dice A, ¿no? La política, si el papel me dice A, y en la práctica yo observo B, ¿yo qué voy a preferir? ¿A qué le voy a dar relevancia? ¿Al papel? ¿O a lo que estoy viendo en el campo, en la realidad? Pues, en la realidad, pues, mil veces, ¿se dan cuenta? Entonces, el papel, como dicen, aguanta todo, ¿no? Yo puedo regalizar una política, mil maravillas, y la firmo. Pero si después mi sobrino, yo soy dueño de la empresa, mi sobrino está trabajando sin EPPs, no sabe lo que es un procedimiento de trabajo, no sabe lo que es un accidente, incidente. Entonces, es pantalla, el supervisor de seguridad está de pantalla ahí, ¿no? Entonces, no es la idea de que esté de pantalla, no es la idea de que, no, con el trabajador me voy loco porque es dueño de la empresa, no. Porque, si el gestión no es linda, ¿no? Si al trabajador le pasa algo, el mismo gerente se viene en contra suya. Y entonces, va a ser la palabra del dueño de la empresa contra su palabra. ¿Y qué va a pasar ahí? Les dejo para que ustedes concluyan, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué características debe tener esta reunión inicial? ¿No es cierto? De repente, dividir este trabajo, ¿no? Por área, por zonas, ¿no? Documentar los hallazgos. Mira, justamente estamos hablando de esto, documentar los hallazgos. ¿Y qué mejor documentación, ¿no? Que las fotografías, ¿no es cierto? Que los vídeos, ¿no es cierto? ¿No? Lógicamente, también por escrito, ¿no? Y acá, acá quiero ser claro en esto, ¿no? Si es que uno observa un hallazgo, una no conformidad, una observación, como quiera llamarlo, tiene que tener el sustento. ¿A qué me refiero? Si usted dice que está cometiendo un acto inseguro, si usted dice que la condición es su estándar, entonces, tiene que, usted va a redactar, usted como supervisor va a redactar, usted va a decir, ya, contraviniendo al artículo tal del procedimiento de trabajo, o contraviniendo a la disposición, ¿no es cierto? De, el reglamento de seguridad y seguridad de trabajo en su artículo tal. Entonces, tiene que tener un fundamento, base, ¿no? No, no usted va a tomar fondo porque cree que así no se debe trabajar, porque cree que así es peligroso. No, no, no. Ya hemos dicho que uno tiene que ser objetivo, no subjetivo. Las creencias del lado. Uno tiene que ser objetivo. Muy bien. Yo te voy a observar esta condición de su estándar. ¿Por qué su estándar? Bueno, acá está en el procedimiento de trabajo. ¿Ya? El de acá, en el artículo tal. Ah, ya, perfecto. Sí, efectivamente, tienes que trabajar con, eh, WANTS y tú estás trabajando sin WANTS. perfecto. Perfecto. Ahí está. Ya, ese es mi sustento. Ese es mi base y te tomo la foto. No porque a mí se me ocurre. ¿De acuerdo? Eso es documentar, ya documentar con base. Sustentar lo que uno hace siempre. Cuarto punto. Reunión final, ¿no? Bueno, en la reunión final se van a analizar los problemas, ¿no es cierto? Eh, va a priorizar, ¿qué va a resolver primero, no? Eh, como les decía, ¿no? Un nivel de prioridad. Entonces, existen de todos los hallazgos, usted determina cuál es, digamos, crítico, ¿no? Eh, cuál es, digamos, medio y cuál es leve. Entonces, definitivamente, da una propuesta. que los hallazgos, eh, críticos se tienen que resolver, qué sé yo, en el menor plazo posible, dentro de las 48 horas, porque es crítico, es crítico, ¿no? Y los demás, bueno, dando un plazo, eh, razonable para que todos al final se, eh, subsanen, se levanten las observaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Recuerde, la seguridad es un proceso de mejora continua, claro, o sea, la inspección, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué parte del ciclo de mejora continua será? Planificar, hacer, verificar, o actuar. ¿Cuál de esos aspectos del ciclo de mejora continua será? Planificar, hacer, verificar, o actuar. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Cuál sería? fundamentalmente una inspección, ¿no? Son los dos últimos, verificar y actuar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué voy a verificar? Voy a verificar lo que se está haciendo en el paso 2. verifico que se esté haciendo bien, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Primero, lo de planificación, ¿no es cierto? Después actúo, verifico, ¿no es cierto? Entonces, tengo que verificar que realmente se esté cumpliendo, ¿no? Con los procedimientos de trabajo, con toda la gestión que involucra la seguridad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, los dos últimos pasos, ¿cierto? Son fundamentales dentro del ciclo de mejora continua en las inspecciones de trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense los aspectos que vamos a ver dentro de la inspección de la seguridad, ¿ya? Acá tenemos, ¿qué cosas es lo que vamos a observar? ¿Qué observa el inspector? Bueno, fundamentalmente, ¿cómo están las instalaciones de trabajo? ¿No es cierto? ¿Están ordenadas? ¿Están limpias? ¿No? ¿O no? Las prácticas de trabajo, ¿cómo el trabajador, cómo el empleado, está realizando su trabajo, ¿ya? Los procesos productivos, que se esté cumpliendo, que se sigan los procesos, ustedes saben que un proceso, ¿no es cierto? es la secuencia de actividades, ¿no es cierto? Ese es un proceso, verificar que el proceso se esté cumpliendo, no saltarse los procesos, ¿ya? Eso también se inspecciona. Y bueno, en cuanto a maquinarias y herramientas, es verificar, ¿no? Lo que se conoce como el lista de chequeo, el checklist, ¿no? Que mis herramientas, mis máquinas, mis equipos, ¿no? Cumplan las condiciones para poder trabajar. De repente observa que un trabajador está operando un equipo, una máquina, ¿no? Que no está en condiciones adecuadas. Entonces, si la máquina no está en condiciones adecuadas, no debe de operarlo. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, eso indica que si el trabajador está operando, está manipulando una máquina que está, no está a su real capacidad, eso indica que el trabajador no realizó el checklist. Porque si lo hubiera realizado, hubiera detectado fallas en el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Identificar, ¿no? El problema, analizar la causa, ¿no? ¿Para qué? Para controlar. ¿Ya? Entonces, otro aspecto, como ya lo hemos abordado, es cuáles son las condiciones y actos inseguros, ¿no? Condiciones, es el ámbito de trabajo, ¿no? Si es el adecuado o no, y el acto, ¿no? Es el que realiza el trabajador, ¿no? No tiene equipo de seguridad personal, está trabajando, eh, sin hacer caso a los procedimientos de trabajo, en fin, ¿ya? Es lo que realiza la persona, ¿ya? Bueno, y acá se tapa, ¿no? Daño a las personas, bienes, materiales, o al medio ambiente, ¿no? Alterando negativamente la dinámica normal de la organización, ¿ya? Esto es peligro, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo? La 29.7.8.3, ¿no es cierto? Promover una cultura preventiva, ¿no? Las funciones del comité, dentro de las funciones del comité, ¿cuál es esta? La realizar inspecciones periódicas a fin de reforzar la gestión preventiva. Entonces, les hablaba antes de argumentos, ¿no? Argumentar lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, todo el tema que nos aborda el día de hoy son inspecciones. ¿Y dónde nos indica que se deben hacer inspecciones? Bueno, en la ley 29.7.8.3. Dentro de la cultura preventiva, ¿no? De seguridad, ¿no? Están las funciones del comité. Y las funciones del comité, una de las tantas funciones del comité, es la de realizar inspecciones periódicas. Ya, lógicamente, si es que la empresa, la compañía, la organización, tiene más de 20 trabajadores, ustedes lo saben. Si tienen menos, esta inspección la hace el supervisor. ¿Ya? Y bueno, acá está lo que decíamos, ¿no? Este es el ciclo de mejora continua. Planificar, ejecutar o hacer, verificar y actuar. La verificación, señores, va alineada con la inspección. La inspección. La inspección verifica que si lo que se está haciendo está bien o no. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y a Marco nos dice, ¿cada cuánto se realizan las inspecciones? Mire, yo le digo una cosa. Yo las realizaba diario. Diario. ¿No? La inspección, bueno, eso también depende de la ¿cómo le puedo decir? Del alcance, ¿no? Bueno, si es una organización grande, tiene instalaciones bastante amplias, bueno, podría hacerse de repente interdiario, ¿no? ¿No? Pero siempre uno, así como un inspector, un inspector, perdón, realiza el plan anual de seguridad, el inspector debería realizar su plan semanal de seguridad. O sea, qué cosa es lo que tiene que hacer, ¿no? Y debería darse, ¿no es cierto?, al menos dejando un día realizar sus inspecciones. ¿Ya? O sea, la seguridad es fundamental. Lamentablemente, si es que no venga un inspector, algunos trabajadores, por no decir la mayoría, hace lo que le viene en gana, sinceramente, ¿no? Entonces, todavía estamos en ese nivel acá en el Perú, ¿no? Que necesitan que alguien esté ahí para alinearse, ¿no? Lamentablemente. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahí está, ¿no? Justo nos preguntaban sobre cuándo, ¿no? ¿Con qué periodicidad? ¿No? Entonces, fíjense, la política, ¿no? Esa respuesta de cuándo o qué periodicidad depende de qué. La política preventiva de la empresa, ¿no? Entonces, la política debería de constar eso, la peligrosidad de los factores de riesgo. Definitivamente, si es que se van a realizar factores críticos de alto riesgo en la empresa, el inspector tiene que estar ahí definitivamente, definitivamente, si es un trabajo de alto riesgo, ¿ya? Verificar el tipo de tarea, ¿no? Que se va a realizar y de acuerdo a los objetivos y metas del sistema de gestión. Estos factores, ¿no? Van a responder a su pregunta, ¿no? ¿Con qué periodicidad va a realizar la inspección? Muy bien. Entonces, acá tenemos los tipos de inspección, como ya habíamos adelantado algo, ¿no? Las inspecciones externas las hace el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? La Zonafil, ¿no? También es un tipo de inspección externa y las inspecciones internas, ¿no? Son las inspecciones periódicas que hacemos, ¿no es cierto? Dentro del del trabajo, del alcance del trabajo. Estas inspecciones periódicas pueden ser generales o específicas, ¿no? ¿A qué nos referimos con generales? Cuando realizan la inspección a todo nivel en la empresa, ¿no? O la inspección específica sobre un área en particular. Ahora, las inspecciones pueden ser planificadas o no planificadas o inopinadas, ¿de acuerdo? Uno puede publicar, ¿no? En el... De repente tienen ahí en la empresa un periódico mural en que se indique, ¿no? Tal fecha inspección de seguridad y seguridad en el trabajo, ¿no? Es una inspección planeada, planificada y que todos los trabajadores se enteran. Y otra sin que se publique. de frente un inspector va y inspecciona tal área de trabajo, ya está, y nadie le puede decir que no, es su labor, ¿no? Entonces, existen esos dos tipos de inspecciones, ¿de acuerdo? Esos dos tipos de inspecciones. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Sí, perfecto, muy bien, continuamos entonces. Sí, entonces, otro aspecto es, ¿quiénes son los responsables, ¿no es cierto? De realizar estas inspecciones, ¿no? ¿Qué parte de la empresa, ¿no? ¿Qué factor humano dentro de la organización, dentro de la empresa, es la encargada de realizar las inspecciones de seguridad? Bueno, hemos considerado los supervisores, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿no? Los comités paritarios de seguridad, ¿no? Lógicamente, los integrantes del comité, los integrantes de las brigadas de emergencia también pueden realizar esas inspecciones, ¿no? Los encargados del sistema de gestión que se delegan funciones a ellos, ellos también pueden realizar las inspecciones, o los trabajadores o empleados que han sido capacitados debidamente para realizar estas inspecciones, ¿ya? Todas las personas de la organización tienen responsabilidad con la seguridad, absolutamente, esto es fundamental, miren, ¿cómo mido, ¿no es cierto?, mi sistema de gestión, ¿ya? ¿Cómo mido? Estos son los indicadores, estos son los indicadores del sistema de gestión, entonces, ¿cómo vamos a medir, no es cierto?, ¿en qué porcentaje nos va?, ¿cómo vamos en inspecciones? Por ejemplo, ¿no?, número de inspecciones programadas, entonces, imagínense que en el mes, ¿no es cierto?, en el mes usted programó, se me ocurre, ¿ya?, 30 inspecciones, programó 30, entonces, acá, en el denominador, en la parte de abajo, pone 30, ya está, ¿ya?, 30, ¿ya?, y al finalizar el mes, al finalizar el mes, ¿ya?, solamente ha realizado 15, ya está, entonces, arriba pone 15, entonces, divide 15, ¿no es cierto?, sobre 30, ¿no es cierto?, eso me da un medio, un medio, ese un medio lo multiplica por 100 y me da 50, 50%, es decir, de todas las inspecciones que programé para el mes, solo realicé la mitad, el 50%, entonces, eso ya es un indicador de cómo está usted avanzando en las inspecciones, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces, por eso es fundamental, ¿no es cierto?, programar, ¿no?, planificar el sistema de gestión, ¿ya?, entonces, es un indicador, ¿ya?, entonces, ¿cuál es el indicador?, le pueden preguntar, ¿no?, ¿cuál es el indicador en el mes de, de octubre, en cuanto a inspecciones programadas?, 50%, entonces, si es 50%, bueno, ha hecho la mitad, nada, ¿ya?, impacto, ¿a qué se refiere?, ¿a qué se refiere?, ya, impacto, es porque hemos hecho, eh, una acción, ¿no es cierto?, ¿qué cosa nos dice en impacto?, ¿en función de qué cosa está?, a los factores de riesgo corregido, o sea, las causas, las causas del incidente o accidente, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces, ¿qué pasó?, hubo un accidente, hace tres días, y se me acabó el mes, no lo hice, ah, no lo corregiste, ¿número de factores de riesgo corregido?, no, no lo consideramos, eso no quiere decir que, todo incidente, o todo accidente, ¿no es cierto?, en teoría, debería hacerse, inmediatamente, corregirlo, tomar medidas de control, ¿no es cierto?, pero no siempre se hace, por diversos factores, entonces, este es el impacto, cuando está relacionado, ¿a qué?, a la causa del incidente, o el accidente, ¿se dan cuenta?, al riesgo, ¿no es cierto?, a la consecuencia, en cambio, en el proceso, no tiene nada que ver con accidentes, solamente con inspecciones, esa es la diferencia, ¿de acuerdo?, proceso está relacionado a inspección, ¿ya?, es una inspección, a si se hizo, o no se hizo la inspección, impacto, ¿no es cierto?, ya cuando usted terminó, el incidente, o el accidente, y lo corrigió, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces, lo ideal, lo ideal, es que, todos los factores de riesgo, que he encontrado, todos, ¿no?, se corrijan, eso sería lo ideal, pero no siempre se hace, por diversos motivos, ¿no?, entonces, esa es la diferencia, ¿no?, no sé si está clara la definición, sí, ingeniero, sí, muy amable, ya, entonces, por ejemplo, en el indicador de impacto, ¿no?, por ejemplo, el número de factores de riesgo, corregidos, ¿no es cierto?, ya, acá podemos ver 10, 10 factores de riesgo corregidos, pero ¿cuántos encontré?, ¿cuántos encontré?, encontré 30, 30 factores de riesgo, encontré 30, y solamente hice 10, entonces, un tercio, o sea, un tercio por 10, 33%, o sea, un poquito, la tercera parte, nada más, la tercera parte es súper, súper bajo, súper, súper bajo, ¿no?, entonces, estos, estos, estos indicadores, ¿no es cierto?, deberían estar por encima del 80%, deberían estar por encima del 80%, ¿no?, porque es un tema de que a usted va a medir, justamente, su nombre lo dice, ¿no?, indica, le va a indicar, ¿no es cierto?, cómo estoy realizando mi sistema de gestión, ¿ya?, muy bien, esto sí bien, si tienen alguna duda, por favor, consulten, porque esto es, esto es fundamental, ¿ya?, esto es básico, ¿ya?, esa es parte fundamental del sistema de gestión, ¿ya?, no porque a usted lo vayan a, a, a ver, uno, uno, como supervisor, sabe cuáles son sus obligaciones, ¿no es cierto?, o sea, no es porque, me van a enviar un memorándum, un tipo de, no, no, o sea, esto uno sabe, uno sabe cuáles son sus obligaciones, y estas obligaciones son, es la de realizar inspecciones, ¿no es cierto?, y es la de corregir, ¿no es cierto?, analizar las causas, ¿no?, de, de, de los posibles accidentes e incidentes, es parte del trabajo, ¿no?, y como tal debería estar, estos factores deberían estar, como les digo, superiores al 80%, ¿no?, de esa manera usted, usted mismo, ¿no?, se va dando cuenta qué tan efectivo o no es en su, en su accionar, en su actividad como supervisor, ¿ya?, muy bien, ¿qué más tenemos acá?, la lista de chequeo, bueno, la lista de chequeo, en realidad, es, a ver, ¿qué definición tiene que dar? Son formatos preestablecidos, que sirven para, la visión, de quien inspecciona, hacia los factores de riesgo específicos, que interesa manejar bajo control, marcan la pauta, de, hacia dónde dirigir, la atención, claro, dijimos, ¿no?, por ejemplo, si tenemos una máquina, un equipo, una herramienta, ¿no?, lógicamente, a ver si se me ocurre, pues, el montacarga, ¿no?, cómo están las llantas, ¿no?, los cambios, ¿no?, la dirección, ¿no?, las plumillas, ¿no?, las horquillas, perdón, ¿no?, en fin, todo lo que involucra esa máquina, ¿no?, y le da, si está operativo o no está operativo, ¿no?, de acuerdo al formato que tengan dentro, de la organización. Lógicamente, esa lista de chequeo, si es que algo no está bien, y, bueno, se consulta con el jefe de área, y con el jefe de mantenimiento, si esa observación hallada, en este caso, en el montacarga, puede utilizarse o no, y, bueno, si es que ambas jefaturas, darla el visto bueno, se procede, y si no, definitivamente, ese montacarga no se puede utilizar, y tiene que pasar a mantenimiento, para eso sirve la lista de chequeo, para saber si mi herramienta de trabajo, ¿no?, está operativa o no, ¿de acuerdo?, porque si no está operativa, pongo en riesgo mi propia vida, definitivamente, ¿no?, o al menos, puedo ser sujeto de un accidente, para eso, no sirve, ¿ya? Bueno, acá algunas imágenes, ¿no es cierto?, de inspecciones, ¿no?, por ejemplo, en el extintor, ¿no?, alguien tendría que ser, pues, no sé, bastante alto, para llegar a, a alcanzar ese extintor, ¿no?, hay que tener criterio también, pues, ¿no?, o de repente, colocar un extintor, donde nadie lo vea, ¿no?, entonces, son cuestiones, básicas, fundamentales, de sentido común, ¿no?, ¿cierto?, ¿ya?, entonces, eh, miren, yo les digo, si es que alguien, ya, ya, eso, esto ya lo he mencionado, si es que alguien no conoce algo, o sea, hay que preguntar, ¿no?, el hecho de que uno sea supervisor, o jefe de seguridad, no quiere decir que lo conozca todo, al contrario, debería, ¿no?, es cierto?, preguntar para saber, ¿no?, entonces, imagínense, pues, si es que un supervisor no conoce este tema, ¿qué observación va a hacer?, no va a hacer ninguna observación, lo va a dejar pasar, se dan cuenta, ¿ya?, entonces, hay que informarse, ¿ya?, entonces, como, como muestro todas estas fotos, ¿no?, entonces, usted como supervisor también tiene que tomar fotos, y ya hemos dicho, ¿no?, colocar el sustento, por qué está tomando tal o cual foto, ¿no?, entonces, siempre van a haber medidas que tomar, siempre van a haber, siempre, ¿ya?, así es, ¿no?, por ejemplo, acá, ¿no?, dice salida de emergencia, ¿no?, y está con candado, ¿no?, las señalizaciones están que se caen, el extintor está rodeado de cajas que no permiten su acceso rápido ante un eventual incendio, se dan cuenta, ¿ya?, entonces, hay que tener criterio, ¿no?, el criterio con la parte legal, ¿no?, es cierto?, la parte de los procedimientos, del reglamento, de la ley, informarnos, leer, qué cosa no dice la ley, qué no dice reglamento, ¿ya?, es fundamental, ¿ya?, señalizar las zonas que no encontramos, al menos momentáneamente hasta que se levanten las observaciones, ¿ya?, entonces, eso es importante, siempre mantener el orden y la limpieza en todo, en todas las instalaciones, en todas las instalaciones, ¿ya?, entonces, esto, por ejemplo, nos serviría para capacitar también al personal, ¿no?, sobre orden y limpieza, ¿no?, entonces, no es solamente fotos para una inspección que, que hemos cables sueltos, o, o, cableros eléctricos expuestos, ¿no?, no, también nos sirve para capacitar al personal, ¿ya?, claro, así es, así es, ¿no?, hay obstáculos en las señalizaciones, ¿no?, ¿no?, este, realizando un esmerilado, ¿no?, no hay ninguna extintor, ¿no?, entonces, son condiciones inseguras, ¿no?, son condiciones y actos inseguros, ¿no?, a pesar de que existe un, una señalización, ¿no?, de, de obligatoriedad, de los, de los cilindros, se hace caso omiso, ¿no?, no se hace, ¿no?, entonces, eh, esto es una falta, pues, ¿no?, es un hallazgo, ¿no?, y debe corregirse, ¿no?, debe corregirse. Bueno, en fin, así nos pasaríamos todas las dos horas viendo condiciones subestándar y actos subestándar, ¿no?, el tema, ya hemos dicho, es, eh, eh, corregir y siempre mantener, ¿no es cierto?, la inspección para verificar que todo esté en norma. Muy bien, y el segundo aspecto que vamos a ver el día de hoy son los equipos de protección personal, los llamados EPPs, ¿ya?, entonces, acá tenemos lo siguiente, ¿no?, dice, prueba tus conocimientos, ¿no?, a ver, ¿ustedes qué dicen?, los equipos de protección personal se utilizan hasta su total deterioro, ¿verdadero o falso?, ¿sí o no?, falso, así es, claro que sí, falso, totalmente falso, ¿no?, no vamos a esperar a que esté ya roto, ¿no es cierto?, insebible para recién cambiarlo, definitivamente falso, no, la verificación de los equipos de protección personal se realiza una vez por año, ¿sí o no?, la verificación, ¿no?, de los equipos de protección personal, no, falso, tampoco, falso, ¿no?, los equipos de protección personal también deben de verificar, verificarse constantemente, ¿no?, de repente, un equipo de protección personal está diseñado para que dure un año, una cosa es que esté diseñado para que dure un año, y otra cosa es que yo lo supervise, yo lo verifique al año, de repente, por diversos factores, el equipo de protección personal se dañó, se rompió, ¿no?, y yo no voy a esperar hasta que termine el año para verificar, tengo que constantemente verificar, ¿de acuerdo?, ¿ya?, falso, no, tercero, no se debe alterar nunca el estado de los equipos de protección personal, ¿verdadero o falso? ¿verdadero? Así es, verdadero, correcto, ¿ya?, nunca se debe alterar el estado del equipo de protección personal, por ejemplo, ¿no?, los lentes de seguridad, ¿no?, yo no debo manipular los lentes, ¿no?, puedo rayar los lentes, ¿cierto?, y la efectividad ya no va a ser la misma, ¿de acuerdo?, tal cual me entregan los CPPs, ¿cierto?, yo debo de mantenerlo, no debo de alterar nunca su estado, ¿ya?, así es, ¿los equipos de protección personal son de uso individual, verdadero o falso? Verdadero, correcto, los, por eso su nombre, pues, equipo de protección personal, ¿ya?, individual, ¿de acuerdo?, ¿ya?, esos conceptos son claros, que los tengan, ¿cierto?, para antecibir alguna duda, ya esta duda quede despejada, ¿ya?, muy bien, entonces, en cuanto al EPP, ¿no?, equipo de protección personal, ¿no?, entonces, tenemos que la información, ¿no?, ¿cierto?, debe estar actualizada sobre la efectividad, ¿no?, del equipo para prevenir la propagación, ¿no?, seleccionar, ¿no?, cierto?, un EPP para una determinada función de peligro, ¿no?, usarla de manera constante, ¿no?, justamente para eso es el EPP, para usarlo de manera constante cada vez que realice su trabajo, ¿ya?, regularmente tiene que ser inspeccionado, mantenido, y, bueno, reemplazado, según sea el caso, ¿no?, según sea el caso, retirados, limpiados, y almacenados, o eliminados, adecuadamente, según corresponda, para evitar la contaminación, ¿ya?, bueno, hay diversos equipos de protección personal, ¿no?, ¿cierto?, para la cabeza, ¿no?, ¿cierto?, el casco, ojos y cara, bueno, en este caso lentes de protección, puede ser una careta también, para el cuerpo, podría ser un chaleco, ¿no?, para los pies, botas con punta de acero, para los manos y brazos, ¿no?, pueden ser guantes de seguridad, ¿no?, ¿cierto?, o brazaletes, ¿no?, dependiendo la actividad, dentro de la empresa, utilizar los equipos de protección ideales, para determinada actividad o tarea, ¿ya?, bueno, ropa de trabajo, ¿no?, nos dice, cuando se seleccione ropa de trabajo, se deberán tomar en consideración, los riesgos, a los cuales el trabajador puede estar expuesto, y se seleccionará aquellos tipos, que reducen los riesgos al mínimo, ¿no?, bueno, hasta ahora, hasta ahora yo no veo ninguna planta, ninguna industria, en el cual se trabaje con shorts o bermuda, ¿no?, definitivamente, y por la sencilla razón, que es la, la parte del, del, del cuerpo de la persona, está directamente expuesta, inclusive, cuando sufre una caída, ¿no?, directamente a la, a la piel, entonces, eh, se debería utilizar, ¿no?, pantalones, ¿no?, pantalones ideales para, realizar ese tipo de trabajo, ¿ya?, entonces, a eso nos referimos con ropa de trabajo, ¿ya?, claro, como dice Frank, la mayoría de trabajo usan jean, ¿no?, o ya marco o velor, así es, ¿ya?, en la, en la medida de lo posible, todo trabajo, o sea, debe de, eh, realizarse, de tal manera, que toda, eh, todo nuestro cuerpo, esté cubierto, ¿no?, y no haya partes de nuestro cuerpo expuestas, ¿no?, claro, así como dice María Isabel, y el calzado también, lo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿ya?, así es, ¿no?, acá estamos viendo, pues, que están con zapatillas, creo, bueno, zapatillas, ¿no?, short, en fin, esa no es la manera segura de realizar el trabajo, ¿no?, eh, bueno, lamentablemente, acá en nuestro país, eh, se hacen labores sin, sin medir el riesgo, la consecuencia, ¿no?, bueno, es, es un tema bastante, bastante largo, ¿no?, en fin, la, la toma de conciencia de los trabajadores, de las personas en general, eh, esperemos que, que no, no, no tarde mucho en que, en que todos los trabajadores, al menos, la gran mayoría tome conciencia de la importancia de lo que es la seguridad, ¿no?, en fin, ¿muy bien?, entonces, eh, ¿qué más tenemos acá?, tenemos protección para la cabeza, ¿no?, casco, ¿no?, eh, bueno, el casco, eh, ¿de qué nos va a proteger?, de las heridas, ¿cierto?, eh, cortes, inclusive choques eléctricos, quemaduras, contactos físicos, químicos, insolación, golpes, impactos, etc., ¿no?, eh, como desventaja podemos mencionar que en algunos casos de estrechez de espacio, se tiene que retirar el casco momentáneamente para continuar con la labor, ¿no?, eh, sí, sí, pues, eh, ocurre eso, ¿no?, eh, pero ante esto también hay que tomar las medidas del caso, ¿no?, eh, por ejemplo, eh, podrían adecuarse nuevos, eh, tipos de casco, ¿no?, o otro tipo de protección para la cabeza, que ante ese tipo de espacio físico, ¿no?, eh, calce, de tal manera que no haya que retirarse el casco, ¿no? Ah, no, acá hablamos, y eso es importante que lo mencione, Frank, todo EPP tiene que estar certificado, tiene que estar homologado, no pueden ser equipos de protección, eh, eh, por llamarlo de alguna manera, informales, ¿no? O sea, eh, miren, eh, acá es un tema, ¿no? O sea, vemos en diferentes sitios que nos venden, pues, cascos, ¿no es cierto?, eh, botas, ¿no?, pero no son, no son, no son certificados, no son homologados, entonces, si no lo son, no nos van a proteger, se dan cuenta, ¿ya? Entonces, eh, exacto, ¿ya?, no tienen el mismo grado de protección que un casco homologado, certificado, que un EPP homologado, ¿se dan cuenta?, ¿ya? Bueno, lógicamente, los, los, los equipos de protección personal homologados van a costar más, ¿no es cierto?, pero es un tema de seguridad, ¿no es cierto?, ¿ya?, mucho cuidado con eso, ¿no?, claro, así es, como, como, como nos dice, eh, ¿no?, acá hay, eh, diferentes tipos de colores, ¿no?, entonces, bueno, se, 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 realmente, estos tipos de colores se dan más en, en, en la minería, ¿no?, eh, a excepción del blanco, que es el casco que utilizan los supervisores, ¿no?, eh, los gentes administrativos, los ingenieros, ¿no?, eh, los demás, los de colores, generalmente son, eh, usados por diversas áreas, ¿no?, de, de, de una organización que está formada por empleados, ¿no?, por trabajadores, ¿no?, dependiendo el, el, el color del casco, ¿no?, básicamente, como esto repito, es en el área de la minería, ¿no?, así es. fíjense esto, ¿no?, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, a ver, es un casco de seguridad, dicen, ¿no?, es un casco de seguridad, ¿no?, bueno, para empezar, no es casco, y, y no tiene nada de seguro, ¿no?, entonces, olviden, ¿no?, entonces, para improvisar, sí, eh, pero ni así, ¿no?, así es, así es, ¿no?, entonces, mucho cuidado con eso, por favor, eh, el tema, eh, como decía anteriormente, el costo, el costo, eh, claro, un, un breve comentario sobre los cascos, a ver, ¿no?, acá, ¿no?, o sea, puede ser que de repente, eh, los trabajadores de minería que estén realizando, eh, excavaciones, ¿no?, eh, se me ocurre atajo cerrado, o sea, eh, no le puedo decir, esas minerías que, que están, que uno ingresa a la mina, ¿no?, atajo cerrado, eh, que ellos trabajen con, con, casco amarillo, y, casco verde, los que trabajen, eh, atajo abierto, ¿no?, al, al interferio, ¿ya?, entonces, ya uno distingue, ¿no?, cierto, a dichos trabajadores, ¿no?, uno es atajo abierto, otro atajo cerrado, se dan cuenta, ¿ya?, después de, por darles algún ejemplo, ¿no?, entonces, así diferencian, ¿no?, al tipo de trabajador, no al tipo de trabajador, sino a, a qué área pertenece, ¿no?, a qué, qué, qué tipo de trabajo está realizando de acuerdo al, al, al casco que, que tiene, ¿no?, eh, esto generalmente lo implementan, no es algo uniforme, ¿ah?, esto lo implementan algunas empresas para diferenciar, ¿no?, el área donde, eh, se trabaja, ¿no?, eh, básicamente eso, ¿no?, pero no es algo, no es algo uniforme, ni, ni directivo, ¿ya?, así es, muy bien, bueno, esto ya lo vimos, bueno, acá, ¿qué tenemos acá?, a ver, nos dice casco de seguridad, ¿no?, es proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realiza el trabajo con elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico, o la combinación de armas, ¿no?, bueno, acá tenemos clases de casco, ¿no?, los cascos, el tipo 1 considera protección para impactos sobre la cabeza, mientras que el tipo 2 considera protección para impactos sobre la cabeza y laterales, ¿no?, clase E reduce el peligro por alto voltaje, ¿no?, clase G por bajo voltaje, clase C no provee protección contra el riesgo eléctrico, la protección de la cabeza debe identificar en el EPP como mínimo el nombre del fabricante, ahí está, ¿no?, fecha de fabricación, norma que cumple y talla, sean buenos, ¿ya?, entonces, si un EPP está certificado, ¿qué debe tener?, el nombre del certificante, la fecha de fabricación, la norma que está cumpliendo con ese estándar de casco, en este caso, y la talla, ¿no?, lógicamente, si usted compra un casco de seguridad que no tiene nada de estos, de todas estas características, definitivamente no está normado, ¿no?, bueno, entonces, si hablamos de norma para los cascos de seguridad, vamos a hablar entonces de la ANSI o de la ICA, ¿no?, Z89, ¿no?, que por cada vida tiene un propósito, norma nacional americana para la protección industrial de la cabeza, ¿no?, entonces, ¿qué es ANSI, no?, es una norma, ¿no?, que establece tipos y clases de casco de seguridad, ¿para qué?, para facilitar a los empleadores la opción adecuada contra cada tipo de riesgos, dependiendo del lugar donde se trabaja, ¿no?, se aborda lo siguiente, especificaciones de los cascos por cada tipo, el impacto de la temperatura ambiente en los entornos laborales, ¿no?, recomendaciones de seguridad para los cascos que puedan ser utilizados en posición invertida, requisitos para cascos de alta visibilidad, métodos de prueba para evaluar todos los requisitos, advertencias y recomendaciones del usuario respecto al cuidado y mantenimiento, del cargo, todas estas acciones se realizan, realiza la norma ANSI, ¿no?, para determinar el grado de protección, ¿no?, que debe tener el casco ante un impacto, ¿no?, ante un contacto. ¿En cuanto a la protección visual? Sí. Esto más que todo con el casco, sí, con respecto al casco, esto más que todo es cuando algo golpea el casco, pero no sucede cuando, por ejemplo, alguien se resbala, un piso regaloso, o cae de una altura o de otra altura, ahí el casco no te protege, ¿no?, porque te puede golpear la nuca, aparte de que la cabeza o la frente. Ah, claro, lógicamente, ¿no?, lógicamente, básicamente, no están diseñados para eso, ¿no?, o sea, si sufren una caída, es bastante probable que, bueno, la mayoría de caídas, uno no se caiga de cabeza, ¿no?, pero, en fin, son justamente cascos diseñados para eso, ¿no?, para lo que hemos mencionado, para contactos, de repente con la temperatura, de repente trabajos que haya que realizar en lugares que hay, ¿cómo le puedo decir?, mercadería que está en alto, ¿no?, y que puede sufrir una caída, ¿no?, básicamente para ese tipo de, de incidentes o accidentes, ¿no?, fundamentalmente para eso, ¿no?, así es, solamente proteger la cabeza, correcto. Muy bien, en cuanto a la protección visual, ¿no?, tenemos acá, ¿no?, todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos órganos. El equipo de protección visual, como son lentes de seguridad, gafas de protección, mascarillas para la cara o casco, deben de cumplir con los requerimientos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, ¿no?, y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANS, ¿ya?, entonces, de igual manera, ¿no?, los lentes también tienen que estar normados, ¿de acuerdo?, ¿ya?, para que realmente cumpla, ¿cierto?, el sentido de protección visual, fundamentalmente, ¿ya?, bueno, en este caso, tenemos una careta de soldador, unos lentes ajustables, ¿no?, y una careta de esmerilador, ¿ya?, como ya hemos dicho, ¿no?, la norma ANSI, ¿no?, de estándares, ¿no?, proporciona las especificaciones de diseño, ¿no?, y rendimiento, y la calificación de seguridad de los productos de la protección ocular y facial. La norma brinda opciones a los empleados para elegir el nivel apropiado de protección para los riegos oculares y faciales, ¿no?, dependiendo de la actividad que se va a realizar, ¿no?, entonces, ya ustedes saben, ajá, ustedes saben que la señalización azul significa obligatoriedad, ¿no?, es cierto, entonces esto que nos indica, ¿no?, que al ingresar a una zona que tenga esta señalización, estamos obligados a utilizar los lentes protectores, ¿no?, en cuanto a la protección auditiva, ¿no?, protectores de oídos, deberán utilizarse protectores auditivos, como son tapones de oídos o auriculares, en zonas donde se identifique el nivel del ruido que excede los límites permisibles, ¿no?, entonces, el tiempo de exposición para un trabajador o una persona que está ocho horas al día, en un lugar donde hay ruido, ese ruido no debe exceder los ochenta y cinco decibeles, ¿de acuerdo?, ¿ya?, si va, si, si, si el ruido como máximo es ochenta y cinco decibeles, esa persona puede trabajar hasta ocho horas por día, esa es la lectura, si el nivel de ruido es máximo hasta ochenta y ocho decibeles, o sea, hace más ruido, la persona máximo puede trabajar cuatro horas al día, si el nivel de ruido es hasta noventa y un decibeles, estamos creciendo, hay más ruido, bueno, a mayor ruido se entenderá que la persona tiene que estar menos expuesta, por eso disminuye la cantidad de horas, ¿no?, hasta que llegue a cien decibeles, ¿no es cierto?, debe estar un cuarto de hora, ¿cierto?, expuesto, ¿ya?, ¿de lo contrario que va a pasar?, bueno, hipoacusia fija, ¿no?, hipoacusia fija, ¿ya?, ahorita no recuerdo el nombre de la máquina, del equipo, perdón, de sonido, ¿no?, pero lo que sí es, yo, yo, ustedes, bueno, ahora la tecnología nos ayuda a, a, a varias cosas, ustedes pueden instalar, ¿no?, en su celular, hay una, hay una en el Play Store, ¿no?, ponen ahí, ¿no?, este, medición de sonido, y lo bajan, ¿no?, y ahí, ya tienen el programita, tranquilamente, yo lo tengo, ¿no?, entonces, con eso, tranquilamente, se fijan, ¿no?, de repente, si en su zona hace mucho ruido, ustedes ven que hace mucho ruido, ya pues, ustedes ven, y ahí le va a salir, un ejemplo, ¿no?, 91 decibeles, allá, entonces, acá, 91 decibeles, es un ruido constante, 91 decibeles, ¿máximo cuánto tiempo pueden estar?, dos horas por día, ¿qué pasa si estuviese más, más tiempo?, bueno, ya hay riesgo de sordera, ¿cierto?, definitivamente, porque estos son los límites, este es el límite máximo, ¿no?, límite permisible, ¿no?, límite máximo permisible, ¿ya?, eh, pero como le decía, no, no es necesario una, una máquina, o un equipo, ¿no?, instálense nomás ahí, bájense de su celular, ¿no?, y ahí tranquilamente, miren, inclusive en la calle, ¿no?, ahí va a haber, dónde, dónde se detecta mayor ruido, ¿no?, entonces, es un, es una, una gran ayuda, ¿no?, ¿qué nos dice Cristian? Profesor, en los lentes cabe recalcar que hay lentes oscuros para el día, por daño solar, y claro, para la noche, así es, muy bien, y así protegernos de los ojos también, eh, de la tierra, así es, así es Cristian, muy bueno tu aporte, ¿no?, correcto, ¿no?, entonces los lentes oscuros, ¿no?, generalmente ustedes ven a los trabajadores de, eh, estos que realizan excavaciones, ¿no?, zanjas, ¿no?, de repente de, de luz del sur, en fin, se me ocurre, ¿no?, en pleno sol, ¿no?, y lo van a ver con lentes oscuros, ¿no?, entonces justamente para, ¿para qué es eso?, para que se protejan de, eh, el sol, ¿no?, de los rayos solares, así es, ¿no?, así es, correcto, muy bien, Yamal, agradezco tu aporte, así es, protección auditiva, ¿no?, ahí está, ¿no?, eh, los oídos también debemos de protegerlos, ¿no?, tapones desechables, tapones reutilizables, ¿no?, eh, semiense, insertos, tapones con banda, y orejeras pasivas, ¿no?, todo tiene que estar normado, ¿ya?, todo, ahí está, el ajuste incorrecto, inadecuado, y el mejor ajuste para la protección, protección respiratoria, ¿no?, tenemos, eh, las mascarillas sin mantenimiento, ¿no?, con bajo mantenimiento, y con mantenimiento, ¿no?, media máscara, ¿no?, la máscara completa, ¿no?, y aire forzado, así como si hay flujo continuo, y equipo autónomo, ¿no?, son las variables de protección respiratoria, todos, todos los equipos, insisto, eh, normados, ¿no?, no como este señor, ¿no?, que bueno, no sé cuál es su, está descalzo, ¿no?, peor todavía, está descalzo, bueno, en fin, tantas, tantas acá condiciones, eh, ya ni si me ocurre decir su estándar, ¿no?, condiciones inseguras, ¿no?, acá no creo que haya ningún tipo de procedimiento, ¿no?, definitivamente, ¿no?, acá también tenemos, ¿no?, respirador con doble cartucho, ¿no?, y diferentes tipos de mascarillas, ¿no?, filtrantes, que esto nos va a proteger, pues, cuanto a los vapores orgánicos, gases, amoníacos, ¿no?, en fin, polvos y neblinas, dependiendo del trabajo que estemos expuesto, ¿no?, las mascarillas son las, eh, eh, las, las, las adecuadas, las correspondientes, para, para la tarea específica, ¿no?, ¿qué tenemos que tener en consideración? La eficiencia de la filtración, la resistencia a la respiración, porque está bien, puede protegernos de las partículas, ¿no?, pero también tenemos que respirar, ¿no?, lógicamente, ¿no?, ajuste a la cara, ¿no?, aceptación del trabajador, y la calidad del aire respirable. Protección para los pies, el calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos, y contra caída de objetos. Asimismo, debe proteger contra el riesgo eléctrico, también los zapatos de seguridad, los calzados de seguridad deben ser normados, ¿no?, bueno, protección para las manos, diferentes tipos de guantes, ¿no?, protegen los dedos, las manos, y ocasiones las muñecas, y antebrazos contra los riegos, de cortes, abrasiones, etcétera, ¿no?, los guantes no deben ser usados donde exista riesgo de atrapamiento, especialmente por algún órgano de máquina en movimiento, ¿no?, de acuerdo al tipo de protección que proporciona, se clasifica en contra cortes y abrasiones, contra radiación, guantes contra la electricidad, contra llamas y calor, y contra sustancias químicas. Hay diferentes tipos de guantes. Esta es una estadística, ¿no?, referente a la, referente a la frecuencia de accidentes en las manos, ¿no? Entonces, fíjense, la mayor parte de la zona más afectada, de la zona del cuerpo más afectada, son las manos, con un 20%, ¿no?, le siguen el tórax, 16%, brazos, 15%, ojos, 10%, cabeza, 4%, pies, 3%, pierna, 1%, y otras, 20%. Entonces, la más crítica son las manos, ¿no?, guantes de seguridad, ¿no? Entonces, la naturaleza del material de estas prendas de protección debe ser el adecuado para cada tipo de trabajos, siendo los que a continuación se describen los más comunes, ¿no? Guantes de algodón para calor radiante, ¿no? guantes de carnaza para cuando uno hace ese trabajo de soldadura, fundamentalmente. Acá tenemos otros tipos de guantes, guantes de látex, dieléctrico, cuando uno va a realizar trabajos en alto voltaje, guantes de piel de cabra, permite un buen agarre, ¿no?, para protección mecánica, fundamentalmente. El guante de algodón, ¿no?, para manipular objetos aceitosos, guante de látex, ¿no?, para objetos cortantes, peligrosos, y lisos. Fíjese, este es un registro, ¿no?, de equipo de seguridad, perdón, este es un equipo de, este es un registro, ¿no?, de equipo de seguridad de emergencia, ¿no? Acá tenemos, es un modelo, es un modelo que nos permite ver todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los guantes, los tapones de oído, ¿no?, todos los equipos de protección personal, ¿no?, que utilizan en esta empresa, ¿no? Dependiendo de la actividad que uno realice, ¿no?, va a colocar, el aspecto que considera personal, ¿no? Recuerden que se debe registrar la entrega de los EPPs al personal, ¿no?, es el único medio probatorio que la empresa tiene ante cualquier investigación de accidentes de trabajo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar, por favor, para culminar la sesión del día de hoy. bien, perfecto, entonces, les agradezco su participación, ¿no?, el día de hoy, espero que les haya servido, ¿no?, siempre es bueno aprender nuevas cosas, ¿no?, lo dicho, ¿no?, para, no solamente para que nos sirva de, para nuestro propio conocimiento, sino para también difundirlo y aplicarlo, fundamentalmente, en el trabajo, en la vida práctica, en la vida cotidiana, ¿ya? Muy bien, entonces, los espero el jueves, el jueves, en nuestro sexto tema, ya, de este primer módulo, criterios de protección contra incendios, ¿ya?, y control de riesgos en los procesos, ¿ya? Muy bien, señores, les agradezco su presencia, cuídense bastante, y será hasta el día jueves, ¿ya? Muchas gracias, muy buenas noches.